En la Asamblea Territorial de Vizcaya, que aún no ha finalizado, hemos sido elegidos y elegidas los hombres y mujeres que hoy nos presentamos de nuevo ante la sociedad vizcaína. Nuestro primer agradecimiento, el más sincero, enorme, grandísimo, es para toda la afiliación del Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya, que pese a la durísima situación que estamos viviendo y afrontando como el resto de la sociedad, marcada por esta pandemia, por el COVID, han conseguido que todas las garantías necesarias para el transcurrir absolutamente normalizado de nuestro proceso interno, que como sabéis es largo, a dos vueltas, proceloso, pero muy garantista, haya podido desarrollarse sin ningún problema y con todas las garantías. De ellas se emana hoy esta nueva ejecutiva vizcaína y por lo tanto nuestro agradecimiento y sobre todo nuestro compromiso con nuestra afiliación que nos ha elegido, pero también con la sociedad vizcaína de nuevo, al retomar estos otros próximos cuatro años con ilusión, con muchísima confianza, pero sobre todo con todo el compromiso de los siete mujeres y seis hombres que componemos esta ejecutiva vizcaína. Ejecutiva que, por otra parte, creo que es un fiel reflejo de la pluralidad y de la nueva sociedad vizcaína que es la que día a día trabaja para que sigamos construyendo desde Vizcaya un país euskadi cada vez más fuerte, más rico, más social, más sostenible y desde luego más solidario y más libre para el futuro. Lo haremos junto con el resto de las territoriales del Partido Nacionalista Vasco que entre hoy y hoy, entre ayer y hoy, perdón, también se están renovando y desde luego de la mano, como lo hemos hecho en el anterior Vizcaya y Burubatzar también, de la mano del Euskadi y Burubatzar. Somos un partido, somos un partido que comparte trabajo, que comparte líneas estratégicas y sobre todo que comparte compromiso con la sociedad y con el pueblo vasco. Beraz, hurrengo la urtetarako ere, presgaitu zuen, hemen gagoz, hangizone, makumeak, bizkairan enalde lan egiteko, eta horren bitartez, horrekin batera, Euskadi asko zere askea o egiteko. Eskerrik asko.